El Archivo Nacional de Chile conserva un interesante ejemplar de la Real Ordenanza de Intendencias de 1782 para el Río de la Plata, provisto de amplios márgenes en los cuales están escritas las modificaciones que en los años siguientes se hicieron al articulado por medio de reales cédulas. No se trata de un caso único, por el contrario, Mariluz Urquijo escribió un artículo sobre otras copias de la Real Ordenanza con notas de este tipo que encontró en diferentes repositorios argentinos, una de ellas copia de la chilena, la que finalmente identificó como perteneciente a Ramón Martínez de Rosas, quien fue el asesor letrado de la Secretaría General de Chile durante el gobierno de Ambrosio Higgins. Muy gráficamente, estos ejemplares muestran el tema de esta ponencia, las reformas a la reforma de Intendencias. De esta manera, queremos responder a uno de los temas de la convocatoria de este seminario, formulado como los ajustes administrativos para adaptar las instituciones a las necesidades del poder real. Un poco lo contrario de tu ponencia. Me gusta mucho escucharte porque no vamos a poder dialogar. Las Intendencias, desde su génesis, pasando por su implantación y sus ulteriores cambios normativos, permiten analizar la adaptación de una misma reforma a diferentes espacios. Emerge claramente el tema de la relación entre lo local y las necesidades del poder real, que veremos desde diferentes ángulos. En los artículos mencionados, que fueron finalmente tres, los de Mariluz Urquijo, éste analiza las constantes modificaciones al articulado de la ordenanza desde la perspectiva de los historiadores del derecho, y señala que dichas modificaciones se debieron a las dificultades para armonizar las nuevas leyes con el cuerpo del derecho previo, debido a que abarcaban las causas de justicia, policía, hacienda y guerra. De estas dificultades habría nacido la nueva ordenanza de 1803, que finalmente no entró en vigencia. Sin embargo, nos parece que algunas de las modificaciones, como la devolución del vicepatronato o la superintendencia de Real Hacienda al Virrey, no eran sólo un tema de adaptación del derecho, sino de gobierno. Por ello, es necesario recurrir a otros autores que aportan nueva información sobre cómo interpretar este reformismo al que fue sometida la ordenanza. Ricardo Rich Jones recoge el hecho de que las primeras modificaciones se hicieron estando aún en la imprenta, sobre todo el articulado de la causa de guerra, lo que obligó a reimprimir esa parte. Rafael Diego Fernández Sotelo entrega información que permite entender esto. Señala que la decisión de implantar las intendencias en América no fue improvisada en su concepción, pero lo fue en su implementación. La idea original de hacer extensivas a América las intendencias, que ya se habían establecido en España, habría sido de José del Campillo y Cocío, propuesta en 1743. La razón que habría impulsado ejecutar esta recomendación fue la derrota militar de la monarquía en la Guerra de los Siete Años y la experiencia de la toma de La Habana y Manila. Con el fin de reforzar el sistema defensivo, por medio de intendencias de ejército y mejorar la recaudación fiscal para financiarlo, se enviaron visitadores a América. Este fue el origen de la visita de José de Galvez a la Nueva España en 1765. Pero el diagnóstico de Galvez de inmediato fue más allá que un plan para reformar la recaudación fiscal. Propuso crear el gobierno provincial y desarticular el distrital, corregidores y alcaldes mayores, por corruptos, para reforzar de esa manera el gobierno virreinal. Al respecto, se pidieron informes al virrey Bucarelli de la Nueva España y a los secretarios y consejeros del Consejo de Indias, los que coincidieron en que no se podía aplicar en América las ordenanzas españolas de 1749, sino que había que redactar un proyecto adecuado a la diversa realidad territorial. Galvez fue quien redactó ese proyecto, entregado en 1774, que fue el que se discutió largamente en el Consejo, se transformó y sobre el cual se elaboraron las ordenanzas de 1782 y 1786. Rafael Diego sostiene que estaba planificado que el primer lugar donde se implementarían las intendencias sería la Nueva España. Sin embargo, estos planes se vieron trastocados porque la rebelión de Tupac Amaru de 1781 obligó a modificar el lugar y el momento que pasó a ser el virreinato del Río de la Plata en 1782. Probablemente este giro fue determinante en la comprensión de la razón fundamental que llevó a implantar las intendencias en América, tanto contemporáneamente como hasta hoy, porque la supresión de los corregimientos y del reparto forzado de mercancías a los indios, con el que se fundamentó el cambio, fue de un enorme impacto en el gobierno americano. Además, la eliminación del repartimiento es la razón que se señala en la Real Ordenanza de 1782 para justificar la nueva estructura administrativa, aunque, como sabemos, pocos años después se volvió esa práctica en varias zonas. Por otro lado, hay que considerar que el régimen de intendencias se entendió en el momento de su implantación, y hasta hoy, más como una reforma de gobierno que de la Real Hacienda. Este hecho ha desencadenado una discusión sobre el verdadero propósito detrás del proyecto de intendencias, que es necesario dilucidar, porque ahí puede estar la clave para entender las constantes reformas a la reforma. Creemos que para aproximarnos a una respuesta a esa pregunta, hay que sumarle otra. ¿Por qué las intendencias no se implantaron en toda América? En efecto, no se establecieron ni en el nuevo reino de Granada, ni en el reino de Quito. También es necesario avanzar en el entendimiento de lo que significa lo local en el contexto de esta reforma. Vayamos por partes. ¿Cuál era el objetivo tras la reforma? Para Ricardo Zorraquín B.Q., las intendencias se implantaron para uniformar el gobierno, apuntándose a la unidad jurídica. Y, citando a John Lynch, señala que la monarquía buscaba garantizar la supervivencia de España como poder colonial. Para Rafael Diego, la razón detrás de la modificación del régimen de gobierno en América era, sin duda alguna, uniformar el gobierno indiano con el metropolitano y fortalecer la autoridad de los virreyes por medio de la creación del gobierno provincial, que era la propuesta de Galvez, dado que para un virrey no era posible gobernar un territorio tan vasto como la Nueva España, que contaba con alrededor de 200 autoridades distritales, más los corregidores y alcaldes mayores. Para Galvez, por medio de las intendencias, los virreyes podrían controlar el gobierno distrital, monopolizado por corregidores y alcaldes mayores, dado que seleccionarían a los subdelegados que la reforma creaba. Por mi parte, escribí un artículo sobre la implantación de las intendencias en Chile, que salió en un libro que Paco coordinó, en el que expuse la razón que se adujo contemporáneamente para instalar esta reforma, que fue uniformar el gobierno, aunque sin ánimo de dar una razón que abarcara al conjunto de América. En este contexto de discusión, el caso chileno es muy interesante, porque no existían las razones que se adujeron en México o en el Perú, dado que no había repartimientos de mercancías, y además no quedaban ya pueblos de indios ni estos pagaban tributos. Estas características propias del territorio no afectaron la decisión, tomada en base a los informes del gobernador presidente, el visitador y el regente de la Real Audiencia, de implantar la reforma, aunque fue profundamente modificada, dado que los subdelegados solo se establecieron en pueblos de españoles, fueron de las cuatro causas y se crearon distritos judiciales que la Real Ordenanza no contemplaba, las diputaciones judiciales. Además, Chile se convirtió en una superintendencia de Real Hacienda independiente del Perú. Pasemos a otros historiadores que encuentran otras razones para explicar la decisión de implantar esta reforma. Para Edberto Escobedo, la monarquía, por medio de las intendencias, buscaba resolver problemas específicos de gobierno en América diagnosticados por las autoridades americanas y los visitadores. Se trataba de determinar con los corregidores y el repartimiento. Philip Castejón, en su artículo relativo a la toma de decisiones sobre la creación de las intendencias americanas, analiza las discusiones al interior del Consejo de Indias y opina que la reforma era la solución a los problemas locales definidos por José de Galvez como susceptibles de provocar el debilitamiento del imperio. Argumenta, como David Braden, que Galvez lo que proponía era limitar las funciones de los virreyes, de ahí que les quitara la superintendencia de Real Hacienda. Como esta propuesta generó muchas disputas, Galvez cambió el argumento para lograr apoyos al plan de intendencias. Condenó los repartimientos. Sobre la reducción de las atribuciones de los virreyes, David Braden agrega que con ese fin se creó la figura de los regentes y que las intendencias fueron el instrumento escogido para destronar en América a los virreyes y a las audiencias. Horst Pichmann, por su parte, analiza el régimen de intendencias desde la óptica de si la monarquía buscaba centralizar o descentralizar el gobierno. Señala que dada la distribución más racional de competencias entre las distintas jerarquías administrativas, las intendencias provocaron una mayor descentralización, dado que se dividió la administración virreinal en una rama político-judicial, virrey y audiencia, y otra económico-hacendística, virrey, superintendencia de Real Hacienda y junta superior de Real Hacienda. Como vemos, también hay una divergencia entre una y otra postura sobre si la reforma debilitaba o fortalecía a los virreyes. Mientras que para Rafael Diego los fortalecía, dado que se instalaba un gobierno territorial efectivo a través de las intendencias que controlaban, para Castejón, Braden y Pichmann, la separación de la superintendencia los debilitaba aún más. Pasemos a los territorios donde no se establecieron las intendencias. El caso de Quito fue estudiado por Federica Morelli, quien señala que la razón por la que no se implantaron fue el rechazo de la élite quiteña a su introducción. Esta capacidad de imponer su voluntad tenía como antecedente la rebelión de los barrios, propiciada por la élite quiteña a raíz de los intentos del virrey Pedro Mesías de la Cerda por sustraerle el control de los ramos de Alcabal hacia Guardiente e introducir una aduana. La tranquilidad solo llegó después de que los funcionarios españoles se allanaran a negociar, emergiendo así una política de colaboración y alianza entre ambas partes. Por ello, cuando la corona intentó instalar las intendencias, ante los temores de que hubiera nuevas alianzas sociales contra el cambio, negociaron directamente con la élite. A cambio de obtener mayores ingresos fiscales para la corona, recibirían poderes más amplios sobre la sociedad rural, sobre todo en la administración judicial. Tampoco Quito se convirtió en una superintendencia independiente del virreinato de la Nueva Granada, como estaba planificado. Asimismo, el antecedente de la rebelión de los comuneros es la razón que entrega John Ledy-Felland para entender por qué no se implantaron las intendencias en el Nuevo Reino de Granada. Explica que Carlos III había aprendido, a raíz de la rebelión de 1766 en Madrid, que los cambios había que introducirlos con cautela y halagando los intereses establecidos para que los aceptaran. Como en Chile, el regente de la audiencia, Gutiérrez de Piñérez, fue nombrado visitador para el conjunto del Nuevo Reino y fue quien proyectó crear cinco intendencias. Sin embargo, la rebelión comunera contra los controles monárquicos a los estancos del tabaco y aguardiente y el fin de los arrendamientos de todas las rentas pospusieron la reforma provincial. Tanto en el caso quiteño como en el del Nuevo Reino, el factor local fue determinante, por tanto, para no implantarlas. Por otro lado, tengamos en cuenta que las principales reformas a la reforma fueron posteriores a la muerte de José de Galvez, 1787, y del mismo Carlos III, 1788. El principal cambio fue la devolución de la superintendencia de Real Hacienda a los virreyes de México, Filipinas, Santa Fe y Buenos Aires. En La Habana, Caracas y Chile continuaron las superintendencias separadas de los virreyes. Poco después, un negativo informe sobre las intendencias fue elevado al consejo por el virrey del Perú. Este señalaba que los intendentes habían disminuido la autoridad de los virreyes y generado pleitos con los obispos en materias de patronato. Proponía simplemente eliminarlas. Casi simultáneamente, el virrey conde de Revilla Gijedo de la Nueva España enviaba su propio informe en el que destacaba que las intendencias habían dado buenos resultados y que la real ordenanza, pese a las modificaciones, seguía siendo un texto muy sólido. Este último informe impactó positivamente en el consejo, afianzando la idea de mantener las intendencias y de generar una nueva ordenanza que incluyera las modificaciones que se le habían hecho desde 1782. Nació así la ordenanza de 1803, que no innovaba sobre la localización de las intendencias existentes en América y además las establecía en Quito y en el Nuevo Reino. Pero dividía la Junta Superior de Real Hacienda en dos, una para lo contencioso de los asuntos de guerra y hacienda, la otra para los de gobierno. El vicepatronato lo ejercerían los intendentes solo en las ciudades cabeceras de obispado en las que no recibieran los virreyes o presidentes. Se establecía una carrera administrativa estable para los subdelegados. Reglamentaba las visitas de los intendentes a sus provincias. Sin embargo, pese a que Carlos IV aprobó inicialmente la nueva ordenanza, se dio marcha atrás al respecto. Pasemos ahora a analizar las reformas locales al régimen de intendencias. El primer punto novedoso es que el sistema de visitas a los funcionarios de los Habsburgo cambió y pasó de ser un instrumento para evaluar el gobierno y castigar a los malos funcionarios a un instrumento para imponer políticas nuevas, evaluadas localmente. Toda la reforma, desde su concepción hasta la implementación, se hizo consultando la opinión de visitadores, virreyes, gobernadores, regentes, oidores. Esto, según Castijón, le confirió a la Intendencia su carácter multiforme. En esta línea, quisiéramos agregar que su implantación en cada lugar quedó sujeta a la Junta Superior de Real Hacienda que la ordenanza establecía, la que debía conjugar el marco normativo de la ordenanza con la realidad local. También es importante decir que las propuestas de los nombramientos de intendentes y subdelegados se hacían a escala local. En el caso de los subdelegados, los intendentes enviaban una terna al virrey o al presidente, quien elegía a uno de los propuestos. Daba cuenta de la elección al secretario de Indias y éste elevaba su recomendación al rey, quien procedía a señalar al elegido. Se emitía posteriormente el nombramiento real. Los intendentes podían pretender al cargo en Madrid. Se necesitaban recomendaciones de virreyes o presidentes de audiencia, según el caso. Los proponía la Cámara de Indias al rey. Horst Pichmann también destaca la incorporación de lo local a la reforma en otra perspectiva. Sostiene que detrás de ello hay una nueva concepción de Estado, porque se busca mejorar la participación pública en los asuntos comunales, por medio de la visita de los intendentes, la introducción de los procuradores síndicos del común, etc. El caso de Chile permite estudiar lo local desde otros ángulos. Nuestros análisis de las carreras de los subdelegados mostró que las ternas de selección incorporaron a miembros del cabildo, militares y oficiales de las rentas reales, estructurando por primera vez una carrera de gobierno a nivel local. Además, en la toma de decisiones sobre la implantación de la reforma a escala local, se consultó a los cabildos con respecto a si creían necesaria la continuidad de los jueces comisionados, nombrados por el Superior Gobierno y los tenientes de corregidor. También la Junta Superior de Real Hacienda elaboró instrucciones para los subdelegados para facilitar el arreglo, población y adelantamiento de las diputaciones comprendidas en el distrito de su jurisdicción, y otras para los jueces diputados que apuntaban a que establecieran poblaciones y los instruían sobre el modo de hacerlo. Es decir, que la aplicación territorial de la reforma se hizo con los cabildos y con los mismos subdelegados y jueces diputados recientemente creados. Entre los que definieron la implantación en Chile, visitadores, gobernador, regente, se nota en sus discusiones una preocupación sobre cómo justificar el cambio de estructura de gobierno, dado que en Chile los corregidores no practicaban el repartimiento. No recurrieron a una argumentación de solución de problemas puntuales de gobierno, sino que se justificó diciendo que la razón era la voluntad real de uniformar el gobierno de estos reinos. Por eso señalaron que sólo habría una variación del nombre del mismo juez, de corregidor a subdelegado, por lo que poco cambiaba el gobierno interior del reino. Por lo mismo, se propuso que los tenientes de corregidor fueran sustituidos por los jueces diputados. Claramente se buscaba que la transición fuera lo más leve posible. De hecho, los corregidores continuaron en sus puestos hasta el final del periodo para el cual habían sido designados. Pero las intendencias se implantaron de inmediato. Ese mismo cuidado se nota en la comunicación a los cabildos del cambio de estructura de gobierno y de autoridades. En una circular del presidente de Chile, sobre la implementación de la ordenanza, se señala que la razón del cambio de gobierno era que el rey deseaba mejorar el sistema de gobierno en América, no uniformarlo, que era la versión hacia el interior de los que tomaron las decisiones. Que aunque la jurisdicción de los subdelegados era de las cuatro causas, las facultades en las de Hacienda y Guerra se limitaban a formar sumarias, incluidas las que les pasasen los oficiales de las rentas reales, hasta ponerlas en estado de sentencia, pasándola al intendente de provincia que era quien juzgaba. Que se permitía la subsistencia de los tenientes de corregidor con el nombre de juez diputado, aunque sólo podían oír en demandas civiles de corto valor, perseguir y capturar delincuentes, formar la sumaria y dar cuenta al subdelegado. Se les comunicó que el intendente nombraría a estos jueces en base a la propuesta e informe de los subdelegados. Pero para determinar dónde establecerlos y los límites de su distrito, se pedía al cabildo su parecer describiendo el lugar y la población. También se decidiría con el cabildo la jurisdicción territorial de los subdelegados, con el fin de que los nuevos partidos fueran más reducidos en relación al gran tamaño de los corregimientos. Para ello, los cabildos debían informar sobre la localización de la población y las actividades económicas. En conclusión, ¿cuál era el objetivo detrás de la implantación del régimen de intendencias? ¿Uniformar el gobierno? ¿Solucionar problemas locales? Ambos. Sin duda, la argumentación que la corona usó para justificar el cambio se relacionó con lo específico de cada jurisdicción. La reforma, aunque una sola en lo medular, estaba pensada para ser adaptada y reformada en cada territorio con la colaboración de los gobiernos locales. Incluso podía ser pospuesta, como ilustran los casos del Nuevo Reino y Quito. El caso chileno muestra que, aunque no estaban presentes las razones que decidieron en otras zonas de implantación de la reforma, igualmente se implantó. Había otros problemas locales para abordar a través de ella. Todo lo relativo a la causa de policía, tomar posición efectiva del territorio por medio del establecimiento del gobierno, establecer cabildos, la reducción de la población a pueblos e inculcarles el desarrollo de actividades útiles. Pese a que algunos aspectos de la reforma se modificaron después de 1788, Chile no dejó de ser una superintendencia de Real Hacienda y se fortaleció la autoridad del presidente por su papel en la designación de los nuevos funcionarios. Esta reforma cambió de raíz el gobierno americano, pero la monarquía no recogió sus frutos. En el contexto de 1808 y en los años posteriores, lo que se manifestó fue la solvencia y fortaleza de las nuevas autoridades establecidas, ya fuera a favor o en contra de la misma monarquía. Gracias.